Es la casa de Mickey Mouse Atención Pucalpa, el show de Mickey Mouse en vivo Hola amiguitos, les saluda Mickey Mouse y conmigo en la mini Estaremos este 5 de septiembre en Pucalpa Para divertirnos, misca, busca Mickey Mouse En vivo y muchas atracciones más Mañana, mañana, si mañana, el gran debut En dos funciones diarias 5 y 30 y 7 y 30 de la noche Tres únicos días Véalo en el Auditorio de la Inmaculada Ex Catedral Venta de entradas en Delicugos El show de Mickey Mouse en vivo Te espera